Cuenta la leyenda que Mamá Ojillo, princesa y emperatriz del Gran Imperio del Sol, en su palacio del Cusco, exigía todos los días que le sirvieran pescado fresco. Sus súbditos trataban de complacer sus peticiones, sin embargo, lagos y río quedaban lejos del palacio y cada vez era más difícil conseguir el tan deseado alimento, por lo que muchas expediciones fracasaron en el intento. Un día se presentó ante el Inca un grupo de indígenas que eran conocidos como los indios morreros y parecían ser el dueño del gran secreto, obtener pescado fresco para Mamá Ojillo. El Inca decidió enviar a los emisarios junto a los morreros, quienes emprendieron el camino de regreso a Arica hacia una caverna ubicada a orillas de una laguna, a pocas leguas del Cusco, internándose en ellas. Era un viaje difícil y agotador de trecho en trecho, se encontraban con lagunas de agua dulce, a veces a nivel del camino, otras bajo este, y a las que se descendían por escalinatas esculpidas en la roca viva. En estas mismas lagunas iban depositando los peces para mantenerlos vivos y frescos. Finalmente, y después de atravesar una laguna de agua salada, salían por un camino ubicado en el acantilado del Morro de Arica. Cuando ya el camino se hizo conocido, se organizaron cadenas de emisarios del Incanato que planificaban la travesía, tomando los peces vivos en Arica y emprendiendo velozmente la carrera, cruzando todo aquel largo camino. Esta tarea se encomendaba a los chasquis, expertos corredores y conocedores de las rutas del imperio, quienes recorrían grande distancia en 24 horas, atravesando las rutas más difíciles y escarpadas que se puedan imaginar. Gracias a ellos, Mamao Hiyu podía degustar los manjares marinos frescos como recién extraídos del mar. Gracias a ellos, Mamao Hiyu.